¡Suscríbete al canal! Eso lo que hace es forzarlo para que corra más. Me estoy muriendo. Yo no sé por qué, pero aquí ahora la vida dura muy poco. Se muere de hambre demasiado pronto. A ver, la casa ya la hemos reconstruido, nos ha venido un creeper. Nos ha apretado fuera y lo hemos intentado ya arreglar como hemos podido. Y ahora se está creando la hierba. Necesitamos... vamos a poner aquí la mitad para que se vaya cociendo. Voy a hacer otro cofre para las armas. El techo... De arcilla, eso es lo que diga de ladrillo. Ahora te lo voy a poner, espérate, y otro. Mira. ¿Qué? ¿Qué quita? Y los minios, ¿cómo me lo traigo hacia mí? Dándole el bastón al suelo. Pulsar el bastón al suelo. ¿Clic izquierdo o clic derecho? Clic derecho, creo que era. Se van para allá, ¿para dónde estás tú? Pues lo voy a poner aquí, porque es que había un botón donde los recogía. Sí, pero ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Eso qué es? ¿El qué? Joder, que acabas de regenerar otros cuatro. Madre mía. Esto va a hacer la ciudad de los minios. Controle. ¿A qué tecla había que era para los minios? Estaba en la m, ¿no? En la m. Vale, ahora tienes aquí cuatro nomás. Vale. Y es verdad, ¿cómo me salgo? Porque el escape no va. No, tienes que darle al dig. Y del dig le das al escape. No sé, hasta que le cojamos el truquillo de cómo se quitan. Vale, pues voy a cambiar el mapa de la m. Yo lo he puesto en la alta. En la n. La n está cogida. En la k. Acuérdate, en la k tengo yo el mapa. K de kk. Y ahora, la m. Strip minis. Nevermind. La m no. La m automáticamente ya la tienes configurada para eso. No tienes que poner nada. Vale, yo estoy cerrando aquí esto ya. Bueno, bueno, de los minios lo vamos a dejar ahí que estén ahí debajo de los, a la sombra de los peinos. No, lo que puedes es darle el orden de que hagan una mina ya de momento y ahí lo dejamos haciendo la mina. El techo no era así, pero bueno. ¿Cómo era el techo entonces? Te he dicho que iba a ser de ladrillo. A ver, tengo aquí ya 56 de... Me escucho eco. Yo te escucho bien. No, que yo me escucho eco, que me estoy escuchando en todo esto. Tenemos ya 6 de ladrillo. Bájate el volumen del ordenador o algo porque me escucho a mí mismo. Pues no sé, ¿cómo quieres que lo baje? Con un botón del ordenador que es para bajar. A ver, ya tengo aquí ladrillo. Lo tengo por la mitad del volumen, eh. Ahora. Y ahora otros dos cofres. En estos cofres de aquí de la esquina van ahí las armas. Bueno, la madera la suelto aquí, la que he ido cogiendo. Aquí van ahí los alimentos. Esto y el carbón. El bastón del Minion lo voy a dejar aquí. Y esto de aquí, aquí. Vale. Pues yo voy a coger los Minions y voy a hacer que hagan una... A ver, vamos a ver. Tú que tienes... Eh... Ya me estoy muriendo de hambre. Yo es que no entiendo cómo se puede morir de hambre. Escúchame, tú que... A ver si lo digo algún día o no. Que no tienes de piedra. Uf. ¿Y eso qué es? Eso es que se han puesto en hacer la mina. Ya me estoy muriendo de hambre. ¿Tienes comida que no tengo? Al lado de la cama están las cosas de comidito. Que lo que te iba a decir era el tema de... De piedra. ¿Qué de esto tienes? ¿Tienes una espada? ¿Tienes un pico? ¿Qué tienes? Pues yo no entiendo cómo... Eh... Tengo un... No, un pico no tengo. ¿Pico no? Pues ahora tengo. Espada sí tengo. Se está haciendo otra vez de noche. Cógete las cosas que nos vamos a ir a buscar una oveja. Tengo asada... Y pico. A ver, ¿están haciendo la mina o no están haciendo la mina? Bueno, como podéis comprobar, ahí están trabajando. Y si quiero que corran más... Con el látigo... Puedo ponerle aquí un cofre. Espérate, te hago un cofre. Eso, es un cofre ahí. Pero vamos, es que luego el cofre es cuando le des la orden. Me cago en San Pito Pato que nos quedamos aquí pillados. A ver, un cofre. Ya no sé hasta qué profundidad van a hacer la mina. Eso hay que investigarlo, tenemos que verlo cómo es. Le pongo un cofre ahí bien grande. No, mierda. Cuidado que se está haciendo de noche. Aquí... ¿Por qué vienen dos minions hacia mí? Porque son los tuyos. Los míos están ahí currando. Aquí le dejo esto. Vale, vamos a meternos dentro de la casa un momentito y vamos a planear. Es verdad, porque se acaba tan rápido lo de la comida. Sí, demasiado rápido. ¿Ya has cogido los cinco filetes que había ahí? Me he tenido que comer tres. Para poder, porque estaba enterito y muerto de hambre. Tengo dos filetes. Hay que plantar trigo ya como sea. Sí, pero antes vamos a ir por la oveja sin falta. Yo ya tengo aquí una. Tú tienes espada, ¿no? Sí, pero que vamos a ir de noche. Tú sabes la que se puede ir aquí de noche. No, me veis. Hay una cosa que corre, que no hace falta. Vale, vale. Ya sabes los problemas que existen aquí por la noche. Imagen con estos mods o lo que sea. A ver. Que vamos a durar menos que una pompa de jabón. Los mods no tienen nada nuevo. Los mods están en sus torres. Mejitos. No sé. Yo lo único que sé es que... Ay, mierda. Aquí no era. Ya empiezan a sonar aquí. Vamos. Tú. ¿Qué? Fuera de casa. No, no. Eso no le vas a decir tú la orden de nada. Bueno, pues vámonos. Espérate, 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 espérate. Voy a soltar... Comida, coge comida. Y el bastón. Voy a soltar el bastón. Espérate. Voy a matar a una araña ahí. Porque las arañas pueden... Bueno, nos dan... Un palo. Este la araña para esto. Y bueno, el hacha para que la vamos a llevar, ¿no? Y la asada tampoco... Fuera, fuera. Muérete. Vale, esta araña no me adona. La experiencia. Bueno, ¿dónde estás? Que no te veo. Donde hay dos minions que no paran de seguirme a atacar si me matan, ¿eh? ¿Os habéis enterado? Vienen arquero ya, también. Pues huye, huye. ¿Estoy aquí en esta isla de...? ¿Dónde estás tú? No sé. No sé dónde estás. ¿Has cogido antorcha? No. No, no. Ahí te veo todo recto. Todo recto. No, para la derecha. Ahí todo recto. Estoy en el agua metido saltando. No te veo porque ya empiezan a venir aquí zombi a punta para. ¿No me ves saltando? Ahí donde estás matando un zombi y un zombi en el agua. Espérate, David, que me están... Me está dando por culo ya al arquero. Aquí estoy yo en frente. Ay, otra vez mira para allá. Espérate, si es que voy a cargarme el arquero este. Bueno, aquí viene un zombi hacia mí que lo he intentado. A ver si me da la espada por lo menos esta. ¿Qué te digo yo? Te tiras toda la noche matando enemigos. Pero huye de ellos lo mismo que yo he hecho. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde está? A ver. Para la de... Izquierda, izquierda. Hay una islota de... Toma. ¿Tú te crees que va a buscar una vez ahí? Pero vamos a ver. Te he dicho que vengas para acá para que vayamos a... Me ha dado un... Un... Ederwar. Una espada... Una doble espada creo que es. Mira lo que tengo. Mira, mira. Me dio una... Molten egg. No sé qué coño será. Mira lo que tengo. Mira lo que tengo. Azul y negra. Te pego a ver si funciona. No, déjate de pegar. Déjate de pegar. Vamos a ir a la de allí. A donde están los árboles de abeto. La isla ese y vamos a seguir nadando. Ya se me ha quedado... Dos de vida. Yo creo que tiene que haber... Los dos murlos va a día. Tiene que haber algún modo o algo que te dé más hambre. Porque esto no es normal. No, no, no. Y tanto que no es normal. Lo que podemos hacer es poner un punto al azar en el mapa y teletransportarnos ahí mata a la oveja o algo. ¿No? No sé. ¿Qué? Habrá que ver si hay oveja. Mira. Que raro que no haya aparecido. Nada más que... Mira que bueno. Mira que bueno. Un castor. Dale, dale. Vas a ver tu boca que te pega. Sí, le queda poco. Le queda uno. Me ha dado... Scrap meat. Y esto con qué se hace con esto. Esto se come. Ya a ver si hay semillas. Esto lo da. Necesitamos semillas. Para plantar trigo. Ala, que ahora me estoy envenenando por el puto castor. ¿A quién se le ocurre? Que tenía veneno la comida esta. ¿Tienes comida? Dame comida. La comida lo único que tengo son dos filetes. O dame uno. ¿Qué me estás dando? Yo no te estoy dando. Te estás muriendo de hambre tú. ¿Pero cómo me voy a morir de hambre? Si estoy con muslos. ¿Qué te has comido? ¿Qué has cogido? No he cogido nada ni me he comido nada. ¿Y qué te sale en la barra? Dame uno. Te voy a dar que tengo una más. Claro. Al final moriremos de hambre. No, no se puede morir aquí en Minecraft de hambre. Vamos a ir a la de enfrente a ver si conseguimos... ¿Habrás cogido algo venenoso o algo? No lo sé. No tengo ni idea. Yo lo único que estaba cogiendo era para coger semillas. Era alguna planta o algo. Madre mía. ¡Oveja! Hay un arquero. Madre mía. Yo que odio los arqueros. Odio los arqueros y las arañas. Pues yo odio todos los enemigos de Minecraft. Porque son por culero. Es que no hay ninguna oveja. Lo que podemos hacer es eso. O una opción. Que no haya oveja. Pero muy raro. Es que el generador de esto y los cerdos. Aquí una vaca. Voy a coger... Voy a matar a la vaca. Y cuando... Yo que sé. Tendremos que... Que criar... Ovejas o algo. Uh. Se mal había visto. Eso. Yo lo que pienso es... O una de dos. ¡Ah! Una oveja. Dos ovejas. Voy, 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 voy. ¿Dónde estás? Ya te he perdido. Ya no sé dónde estás. Teletransportate. Ven acá para acá, ovejas. Ven. Ven, que no te quiero más estás. Tú de ahí no te muevas. No me quiero para teletransportarme porque... Pues vete para casa. Vete para casa. Ven, Mónica, ven. Ven, ven. Ven, Mónica, ven. Tú me vas a dejar tu lana. Coño, que me caigo. Tú me vas a dejar tu lana. Hay tres ahí. Estoy viendo tres, eh. Tú me vas a dejar tu lana. Uy, mi cobaya. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Bueno, tienes otra arriba, eh. Sí, pues se me ha caído la lana al suelo. Pues bucea como sea. Bucea como sea. Todo por una cama. Nada, 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 nada. Venga, nada. Pues macho, me acabo de cargar esta de un sopetón. Con la espada esa que tendrás, ¿no? Sí, una espada de piedra, vamos. Que yo sepa, es de piedra. Ah, pues no sé. Ya tendría poco de vida. ¿Cuántas lanas tienes? Yo tengo una. No, una. Hace falta más. Pues ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Qué me está dando? Tú. Voy con el hueso. Ya está, ya no hace falta más. ¿Seguro? Otra vez. Teletransporte a casa. A la caera, ¿no? Vale, y ahora voy y tiro el hueso. Cojonudo. Porque no se ha quedado el punto de casa. Pincho y la té, que no veo nada porque estamos a oscuras. Yo ya me voy para casa, ¿eh? Sí, sí, yo estoy también aquí. Vale. ¿Otra vez me estoy muriendo de hambre o qué pasa? A ver si escogí una planta venenosa. Sí, pero es que ya estoy, vamos, me quedan cuatro muslos mal contado. Dame a mí la lana, tíramela que la voy a hacer yo a la cama en un momento. Y dormimos ya, lo que es ya que hay un zombi fuera. Uy, uy, el zombi... Habrá que matarlo, matarlo porque te va a decir que no se puede dormir porque hay monstruos cerca. Un monenano. Vale, muerto. Ya, venga, a dormir. A dormir, a dormir. Ah, a dormir. A dormir. Oh, por fin una cama. Oh, eh. Tenemos cama. Trabajito costa conseguir una cama. Arcar, dame una cama. Vale, hay enemigos fuera, ¿eh? Se están quemando. Vale, yo tengo esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Comida. Ahora, fundamental. Hace un huerto. Pero vamos, joder. No ve tú, los zombis. ¿Qué pasa aquí? Haz un huerto, hay que hacer un culo. Uy, y los niños estaban trabajando, ¿no? Supongo yo. Espérate, voy a darle la... Ah, espérate. Tengo que coger... La opción de guardarlos aquí. Vamos a ver el resultado de... Ah, aquí hay hierro. Hierro, hierro. Sí, ahora alrededor de la mina habrán dejado ahí un montón de cosas. Dos creepers ahí, cuidado, ¿eh? Sí, sí. Si pueden. ¿Vienen hacia mí? No, no. Lo que he pensado es una cosa. ¿Suben los minions o no? ¿Minions? ¿Los míos? No. No. Ahí abajo hay un... Ahí veo algo rojo abajo. Eso serán los minions. Que con el hierro que estoy cogiendo podemos hacer una cosa o hacemos el cubo para traer agua o me caigo. Vale. Yo creo que ya no sé yo si te tienes... Si al quitarte ya el bastón los minions no te obedecen porque ya te digo. Le estoy diciendo que suban para arriba y aquí no suben para arriba. Vea por ellos. No sé. Pero deberías de haberle marcado antes, ¿no? Que te dejen las cosas ahí, ¿no? No lo sé. No lo sé. Ahí llevo un tutorial porque... Yo te digo, pita la pedazo de mina que han hecho aquí. Ya tengo hierro suficiente por lo menos para una espada. Ahí un pico. Tenemos. Yo seguí bajando. No me has hecho un pico, ¿no? Al final. No, no. Vártelo tú. Míralo. Están aquí parados los míos. ¿Estás abajo del top? Sí. Yo tengo hierro y voy a... ¡Ay, mis minions! Se han caído. Uy, uy, cuidado. Tienes una araña venenosa encima. Eso es de la mina, ¿no? Eh... Los minions se han quedado bugueados. Bueno. Eso es mejor... A ver si miramos otra versión o algo. Se han quedado bugueados. Porque no... No da la orden de subir para arriba ni con lo que hayan cogido ni nada. Recibo una araña. Material han tenido que... Bueno, yo ya me estoy muriendo de hambre ya mismo. Hay arañas venenosas. Yo cojo carbón y me lo voy a llevar. Hay antorchas metido en el baúl. Si eso en el baúl de... De al lado de la cama tiene que haber antorcha. ¿Estás quedado con la copla de cada baúl lo que tiene? Más o menos. Uno los bloque. Uno las armas y otro son las otras cosas. Clover, que no sé lo que será. Esto tampoco sé lo que es. Mira, podíamos... ¿Sabes lo que podíamos haber hecho en vez de ir a una oveja? Venía aquí. Para mí podría... Para mí podría se puede comer, ¿no? El único inconveniente es... Podríamos haber venido aquí a la mina, coge tela de araña que hay ahí y hacer una cama también. Bueno. Bueno, el problema es... Bueno. Se necesita agua y tierra. Ah, bueno. Yo tenía aquí plantado. Haz un huerto tú ahí con enlazada. Espérate. Te voy a llevar a un cubo de agua. Espérate, eh. ¿Y ahora cómo? ¿Por qué no sale el trigo aquí? Lo tenía yo esto plantado desde hace ya... Vamos, del primer capítulo. Arañas, no me hagáis nada, eh. Y aquí no ha crecido nada. Esto se tiene que picar con otra cosa. Arañas, no me hagáis nada. Arañas, no me hagáis nada, eh. Que soy venenoso y no estoy yo ahora para morirme con todo lo que tengo aquí. Vamos a coger un poco de tierra aquí. Así que yo pico esto y me voy, eh. Tengo ya la tira de hierro, eh. Vale, pues voy haciendo espada para mí, un pico y la madura. Espérate que suba, porque... Pues los minions no vea los materiales que han tenido que coger ahí, hasta que sepamos cómo... Ay la araña, no ve tú. ay 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 matarme a ayudarme a ayudarme me estoy muriendo ya sí sí en la araña que me da una hostia madre mía tú que paranoia esto ya y aquí no tan dejo una efectiva de la tengo 37 de hierro por lo menos ya tenemos el ladrillo pase la casa que lo que podemos hacer dejarlo para fuera de cámara y hacerla ya terminarlas nosotros bueno si alguno alguno sabe como el tema de los mínimos o lo que sea que nos comenten tú sabes un tejado como que hace un tejado para que va a ser huerto ya mira mira que te he dicho espérate a que te haga un cubo y lo haces aquí al lado de casa no que tenemos que ir hay alma que más pero si es que está aquí al lado la mesa perro la que está aquí hay carne en zombi no me seas perro no me seas perro voy a poner a calentar el la carne y ya está porque ya es que menos ahora me sale de una llamada de leche me cago en la leche lo que yo no sé las semillas de esto porque no han salido trigo esto que es clover y leafy wall y esto aquí arriba porque salen semillas no sabe nada como que salen semillas no sé porque ha crecido pero vuelven a salir semillas no sale porque no ha crecido del todo bueno serán diferente por el texto de paquete que de ahí que no se ve bien ya tengo ya aquí te hace una espada yo creo que da hasta para una armadura el problema es aquí ahora es mito es supervivencia de comida sí por qué y el mínimo porque no sube la espada te la dejo en el cofre al lado del horno no vale tantera tantera 12 3 esto que está aquí ya me estoy muriendo de hambre me estoy muriendo de hambre y ahora con esto está la unidad unidos aquí y otro pico más toma un pico y en el otro en el cofre al lado del horno hay una espada esto de arriba arriba como él me he comido de eso y lo único que me queda bueno me voy a picar todo lo que había en la mina ya lo picado yo todo todo el carbón y todo lo que había no el carbón deja porque ya es suficiente tenemos que hacer abajo del todo ha ido sí 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 llega hasta abajo seguro no todos ya tenemos 48 antorchas vale y ahora los niños en esto vamos vamos a ver cómo sale la cosa como hemos dicho no espérate yo tenía para hacer crecer la comida ya están currando otra mina habrá más ligero lo quiero más ligero voy a hacer crecer esto que he hecho si le da control que se tiran pues cogido y no el cuerpo es de creo que esto ya es trigo no no otra vez que todo esto y bueno vamos a dejarlo un ratito y que trabajen yo creo que hay un problema con el trigo no sí sí ya te lo he dicho vaya hombre no 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 hay un problema no no sé qué problema es que no lo ha dejado bien crecer hay que dejarlo más no uno dos y falta otro más y esto lo plantó zanahorias que no tenemos nada de nada nada no tenemos nada de comida mira ven yo me estoy muriendo otra vez de hambre por haber comido la comida zombie a ver bueno de armadura que pasa espérate que estoy aquí en en ello tengo para un pan y te voy a dar tipo de tu cuantos muslos de esto tiene pero todo verde todo de zombie estoy comiendo yo a base de zombies y aquí no había comida vamos a darle aquí a ver ahora si vienen al baúl es que yo me doy el baúl y lo que hace es abrírmelo pero no contó aléjate y darle control derecho no control derecho sí es lo que hago pero alejado como un rayo no sé a ver qué quiero hacerlo los pantalones de cuánto esto voy a hacerme primero las botas ven ya vienen aquí y me sueltan todo esto aquí arman soltando el materia aquí vale 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 dos cascos dos botas esto para mí pero que hacen se ha vuelto loco bueno voy a bajar la mina que ya ve que lo que han esperado de espera de este campo bueno y digo yo porque hay tanta iluminación aquí y no debería de la combinación asómate para arriba estoy guapo con esto aunque tomas te tira y una de estas y esto la milla que lo que hace algo chicos un casco y una bota una bota vamos a ver los niños vamos a darle otra vez la mina a ver con cinco no tengo todavía pues nos vamos a quedar con media armadura menos nos vamos a quedar con media armadura ya estamos quedados hay algo que falla y que más era la camiseta bueno voy a mirar a ver qué es lo que me han soltado lo que voy a hacer vi un momento a la torre al segundo nivel tú te vienes en un momentito antes de acabar pero te voy a soltar todo lo que están siendo aquí tú y la arena y piedra y la dominión que paren que están en la casa picando ahí no no están picando no te preocupes que no están picando los mínimos hay que quitarlo y porque no veas hay por aquí hacen el papel de de que están picando pero no pica y ahora viene la cara que tiene nada no les pasa nada vámonos para abajo para arriba espérate espérate que para abajo ya está todo ahí cogido cuidado que hay respawn vea por los respawn quítate y te pones justo en todo el medio espérate fenómeno tú cúbreme tú cúbreme tú cúbreme yo quito este cofre vale un botón una torcha y un hacha minión hace algo leñe voy para arriba espérate que yo ya me estoy muriendo de hambre otra vez vale araña aquí espérate que me regenere espérate si te espera vale no me están atacando las arañas no no que va como van hacia mí me matan me matan me mataron y se me mierda se me ha vamos a dormir estás matado que me ha matado pero si había un esqueleto duérmete duérmete vamos a dormirnos vamos a dormirnos hay muestros cerca voy a por las cosas pero vamos a ver que es un momento de dormir uy se me ha laggeado esto se me ha quedado pillado se me ha quedado pillado me arriesgo me la juego esto se me ha quedado pillado se te ha quedado pillado no responde dice ya ya estoy aquí ah mierda un zombi coño has cogido todas las cosas si he cogido todo y que haces en este baúl no había nada yo que tú bajarías ya has cogido todas mis cosas seguro si yo creo que sí que cogió todo vamos ya vamos a dormir vamos para abajo ya hay dos zombies abajo así que espérate pero porque vas a otro sitio más espérate me soy mocotilla pasa algo soy mocotilla pues si que tienes ahí mis cosas hay que dormir y ya se acaba el capítulo venga vamos a dormir me voy matando ahí a los zombies vale ya no tengo espada bueno de hierro hay hay un montón mía a ver espérate no mi espada mi otra espada vale dormí ahora es lo que preocupa y los minions que hacen aquí los minions olvídate de los minions ahora y porque tengo 50 antorcha verás tú el puto arquero verás el puto arquero nada no te digo yo ¿pa que se distrae? que asco has dormido ya que asco duerme que asco de arquero pero duerme ahora dormiré tranquilo paciencia por dios pero vamos a besar que no va a desaparecer cuando duermas por eso pero yo no tengo ganas me gusta matarlo y aquí que ah si este sí yo quiero ah no waitress fue disparado por esqueleto ¿dónde estás? aquí estoy esperando te llevo medio año aquí esperando estoy en la cama durmiendo hay monstruos cerca a ver eso te pasa por no ¿por qué? porque yo puedo dormir no tienes monstruos atrás ya lo sé ¿ya? no si no lo matas tú ¿cómo quieres que lo mate? si tienes mis cosas ¿cómo quieres que lo mate yo? eso te pasa por no ir al momento bueno chicos lo vamos a ir dejando por aquí mientras quitamos estos minions en la casa que me están mareando así que nada nos vamos a ver en el próximo capítulo que nos vamos a intentar ir a la torre arriba del todo y a ver cómo lo hacemos así que nada chicos hasta luego hay monstruos cerca adiós 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 adiós